Te estoy llamando, necesito hablar contigo No es como amante, solamente es como amigo Atiéndeme en cinco minutos, te lo pido Solo te robaré un momento, por favor Te estoy llamando, bien conozco tu secreto No tomes esto, como falta de respeto Tan solo con esta llamanda, te prometo Volver a abrir las puertas de tu corazón Y antes que digas no, aunque no sea el espacio ni el momento Hoy quiero que tú sientas lo que siento Y si todo lo vivido fue un error Pues ahora aquí me ves sufriendo por tu amor Ahora aquí me ves sufriendo por tu amor